¿Qué es la participación en este programa? Para mí una de las sesiones más importantes que he tenido en este semestre que llevamos del Executive fue con San Hueso. San Hueso es una persona y un profesional íntegro que nos transmitió muchísimos conocimientos y sobre todo herramientas que son totalmente aplicables en nuestra vida profesional y en nuestras empresas. Sí, básicamente dentro de todas las expectativas que se tienen es fortalecer, obviamente no solamente conocimientos sino también todo el networking que tiene este programa. Para mí es muy importante toda esa conexión que existe con profesionales de otras organizaciones, de compañías, no solamente locales sino también internacionales. Y una de las partes bien importantes y por las cuales escogió este programa en mi caso particular es toda la parte humanística que resalta la universidad. Eso para mí es bien importante.